Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminas girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Roberto José Baumante Villalobos Invitamos a su padre, el doctor Roberto Baumante de la Rosa Docente Asistencial de la Facultad de Medicina Paola Andrea Ocho de Huerta Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón ¡Suscríbete al canal!